haciendo la zona, ese es el barco carguero, imagínese el tamaño de este barco, que así como lo vemos, lleno de contenedores, golpea una de las bases y todo el puente cae. Al parecer, insisten las autoridades en que todo indica que fue un accidente, que se salió de control, que no tenían control sobre este buque y que se fue a golpear contra el puente. El barco que ha destrozado el puente de Baltimore ya provocó un accidente en el puerto de Amberes por un error del piloto en el año 2016, o sea que ha sido no el único incidente donde se ve involucrado esta embarcación. En el 2016 se produjo otro similar donde las maniobras del desamarre para salir del puerto belga fue provocado por un error del capitán y del piloto a bordo, según datos de las autoridades, uno de los principales servicios de monitorización del tráfico marítimo internacional. Y ahora ocurre este nuevo en donde se involucra de nueva cuenta pues esta embarcación. Ya las autoridades están investigando para conocer a ciencia cierta qué fue lo que pasó, si fue un error humano o a qué se debió este choque y posterior desplome del puente.